¡Wow, wow! Amado, no creáis a todo espíritu, sino a probar los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo se tiene al Padre y a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas horas. ¿Verdad? Voy a repetir esto otra vez. Yo no sé qué pasa con los ministerios. No sé qué le ha pasado. No están leyendo la Biblia. No están leyendo la Biblia. Están viviendo de emociones. Están fundados sobre la arena. Están como las horas van y vienen. ¿Quién aconseja a estos ministerios? De verdad que no sé quiénes son. ¿Quiénes han logrado llevarlos por el barranco? De verdad que no sé quiénes son. ¿Quién ha aconsejado a muchos pastores en Puerto Rico que van por el barranco? De verdad que no sé quiénes son. Cualquiera que se extravía y no persevere la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? No es que Cristo viene, saldo, bautiza. Eso nada más. Hay unas reglas que están ahí donde te aparta la luz de las tinieblas. Donde tú eres la sal de la tierra. Donde no amas al mundo ni las cosas que están en él. Porque si amas al mundo te constituye enemigo de Dios. Es que hay una palabra que está ahí tan clara. Donde Jesús la habla. Y donde te habla de la mercadería. Donde te habla que el templo se cueva de ladrones. Donde él tuvo que entrar a barrer con ese templo completo. Donde Jesús te está hablando. Donde te está hablando de tu vivir apartado para él. Demoración, ayuno, palabra. Donde te enseña a cómo tú vas a hablar. Donde la Biblia te enseña a cómo vestirte. Cómo expresarte. Donde te renueva la mente. El alma, el espíritu. Donde ya tú no dejas de vivir. Mi hermano. Ya tú dejas de vivir en la carne y comienzas una vida en el espíritu, en los de Dios. Cuando tú miras esto. Cuando tú miras esto. Mi hermano. Es importante. Porque entonces si tú eres de Dios. Cómo tú te vas a unir con alguien que no cree en lo que tú crees. Cualquiera que se atravía y no persevera. En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Que se tiene al Padre y a Hijo. Eso está claro ahí. Que se tiene al Padre y a Hijo. Eso lo está hablando el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4. Para todo lo que está preguntando. Si alguno viene a vosotros y no trae a esta doctrina. Oiga bien. Oye. Hello. 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 Aunque está medio sordo. Hello. Si alguno viene a vosotros y no trae a esta doctrina. Sube el radio para que lo oiga bien. No lo reciba. Y vais en casa. Pues yo me pregunto. ¿Qué hacen los pastores unidos con Ecuménico? ¿Qué hace este liderado en Puerto Rico? Que son, mi hermano, los primeros que se unen con la gente que no quieren cubrirse. Y entonces luego quieren guitar a ministerios en Puerto Rico. ¿Por qué hacen lo mismo? Llávatelo con la música y volvemos otra vez. Mi hermano, no pueden ser hipócritas. Ustedes no pueden ser hipócritas. Repito. Eso es ser un hipócrita. Hipócrita. Palabra griega. Se usaban en los teatros en Grecia. La mitad de la cara era de madera y la mitad era, mi hermano, de hierro. Qué mucho hipócritas hay en Puerto Rico, mi amado. Se metieron en los lugares donde se entraviaron de la sana doctrina. Y ahora quieren coger a militerios que se han desviado, mi hermano, para hacer los pedazos. Hipócritas. Hipócritas son todos. Hipócritas. ¿Sabes por qué? Si te mediste ahí, arregla lo que hiciste. Si se metieron en aguas paganas. Y se metieron y se unieron con falsos maestros y con falsos aliados. Entonces ustedes tienen la culpa de lo que ellos hacen. Ese es un problema. Cualquiera que se entravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo se viene al Padre y tiene a Dios. O sea, quiere decir que el que se entravía, mi hermano, lo diga que es de Dios. Porque tú también entonces estás desviado. ¿O qué Biblia fue estar leyendo? ¿La de los testigos de Jehová? ¿O la de mí, temerón? No. Las Sagradas Escrituras dicen que si alguno se desvía y se entravía de la fe, no es de Dios. Pues porque tú dices que es de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene a Dios. O sea, que está acompañado. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba ahí en casa. Entonces, ¿por qué se unen? El mar de la unidad para levantar, ¿levantar qué? Levantar un centro de apostasia en Puerto Rico. Levantar un pueblo gigante como el pueblo de Israel cuando se reveló contra Moisés. Que Dios tuvo que matar a 250 líderes en un templo. Pero, ¿de qué palabra estamos hablando en este país? O sea, ¿qué le está pasando a este pueblo y hacia dónde se divide? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene a mi hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. O sea, no, no está hablando de la casa tuya, el ídolo de tu vida, está hablando de tu iglesia. No le digáis bienvenido. Entonces, ¿por qué tú vas allá? ¿Por qué él no va a venir entre ti? Él va a venir. Él va a venir, quizás. Pero, ¿por qué entonces tú vas? Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, tú estás siendo partícipe. Tú estás siendo partícipe. Y quien te está juzgando, me venís y molina. Yo me tengo que cuidar. Ahora voy a hablar lo que tengo que hablar que parte de Dios aquí. Para seguir con lo que Dios está hablando aquí. Mi hermano, llega un momento en la vida de nosotros que nos sentimos solos. Llega un momento que el pastor se siente solo. Llega un momento que nosotros pasamos por el desierto. Y le vas a pasar por este maldito desierto. Porque eso es un maldito desierto. Tú pasas por ese desierto donde tú no estás con nadie. No porque tú no quieras estar con nadie. Porque te abandonan y te vean. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, mi hermano? ¿Qué le pasó al profeta joven? Fue enviado a Judá hacia el norte de Medel. ¿Por qué? Porque Jeroboán había hecho un falso altar. Dios tiene que tener un profeta de no porque los que estaban aquí, los que estaban en Medel, en Medel, no hacían nada. No señalaban el pecado en los altares. No se ponían de pie a expresarse y hablar. ¿Qué ha pasado con el liderazgo de Puerto Rico? Yo sé que hay un grupo que se llama Hernando, pero ¿quiénes son los que arreinan en esos lugares altos? ¿A quiénes pusieron ustedes a reinar allá arriba? Porque vemos que hay un silencio sepulcral y lo que hacen es matar a los hombres de Dios y la energía la han dejado crecer. Han dejado que los aportantes a comandes en este país por las cuatro esquinas. Han dejado, mi hermano, que la rebelión sea la que reine en este país. Mi hermano, algo grande está pasando y Dios nos va a detener. Y yo espero que no sea como un terremoto en este país que lo bandee en cuatro pedazos. Mi hermano, el liderazgo se tiene que poner de pie. Los hombres de Dios se tienen que poner de pie. ¡Qué muchos hipócritas hay aquí en Puerto Rico! Mi hermano, ¡qué muchos, qué muchos ministerios hipócritas hay aquí! ¡Líderes, pastores! Mi hermano, que no se ponen en la línea de Dios. Pedro decía que cogieron patarse y yo digo que hubieron muchos que se quedaron en meter. Se quedaron ahí viendo a Jeroboán, que hagan lo que les da la gana. ¿Saben cuál es el problema de muchos? ¡Ah, yo sé cuál es el problema tuyo! Fue que hiciste esa avianza con los aportantes y ya no sabes cómo salirte. Llámalo con la música y volvemos a breve. Está dando malanga, yuca. Fíjate, mi hermano, esto va a sonar un poquito fuerte. Fíjate, lo que yo voy a traer, pero ¿saben las veces que yo le dije a Margarita? Me siento solo, solo, me dejaron solo, estoy solo. Lo que han hecho conmigo es derribarme, tratar de destruirme, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. ¿Saben lo que me han dicho? Ya, fonte a orar, vete a llorar, espere la voluntad de Dios, espera que Dios haga algo. Dios bendiga. ¿Saben cuál es el problema de muchos ministerios? La esposa. ¡Día, padre! La esposa. No sé qué pasa con las mujeres de ellos. Ay, 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 me quedé, ahora sí que estoy solo yo aquí. Ahora sí que, ahora sí que termino yo solo. No sé qué pasa que ellas no lo detienen. Mira, no hagas esto, papi, mira, no te metas ahí, no hagas esto, no te metas por ahí. ¿Qué falta, qué mucha falta hacen mujeres de Dios aquí en Puerto Rico? Que detengan estos ministerios a que no, a que no se unan al espíritu de Balaján, mi hermano. Porque van montando un asno a amaldecir al pueblo en vez de bendecirlo. Y van a tener que enviar Dios a el ángel a detenernos. Porque están enviando al pueblo a los que no es. Mi hermano, y déjeme decirte, tú puedes llevar 20, 30 años en el Evangelio, pero tú seas un corrupto. Tú puedes llevar 40 años predicando la palabra y estar predicándole como no es. Y tú puedes decir que tú eres fulano, eres fulana. Y tú estás bien, 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 supuestamente fundamentado. Pero cuando tú hablas, tú hablas otra cosa. Tus acciones son otras, tus palabras son desviadas a la verdad de Dios y a los versos bíblicos de la Biblia. Hay que tener un cuidado tremendo antes de hablar, antes de expresarnos por la radio, por televisión, en un púlpito, en una campaña, en una actividad. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos desviar a muchos, a muchos, y haciendo que mire la fe. ¿Sabe lo que me dijo Gilea, mira? ¡Wow! ¿Sabe lo que me dijo el viejo? El viejo me llevó una comida a comer. Le digo el viejito porque estaba viejito ya ahí. Y me invitó a comer. Y comiendo en aquella comida hicimos una compra. Aquella compra la hicimos en la tienda donde él siempre compraba su comida, Gilea, mira. Donde lo hizo toda la vida. Y allí yo me senté con él a comer y margarita. ¿Sabe lo que me dijo él? Me dijo estas palabras. Benicio. Benicio, oye bien lo que te voy a decir. Estoy invitado para este concilio a ir a predicar. Ustedes saben ya cuál es. Y me están anunciando por ahí. Pero se levantó el liderato en contra mía. Se levantó el liderato para que yo no pisara ese templo. Me dijo él. Estoy hablando las palabras que él me dijo. ¿Y saben qué, Benicio? Yo me detuve para no ir. Porque es que ellos se levantaron y amenazaron con quitarme el respaldo. Esas fueron palabras de Gile, Ávila, a Benicio Molina. Estoy haciendo lo público ahora. Por primera vez. Yo tengo mucho de qué hablar. Yo tengo pero mucho, pero mucho de qué hablar aquí. ¿Saben qué? Yo doy gracias a Dios por ese liderato. Por ese liderato que reinaba en ese tiempo. Yo doy gracias a Dios por ello. Yo doy gracias a Dios que no permitieron que él entraba en ese templo. Él tuvo que cancelar el evento. Y ¿sabe qué? Gile estaba molesto. Gile estaba molesto, pero ¿sabe las palabras que me dijo? Ellos me lo prohíben y ellos van a entrar. Ellos me lo están prohibiendo y yo sé que ellos van a entrar. Mira qué cosa más tremenda. Cuando Gile me dijo eso, me acuerdo cuando este pastor de esta iglesia grande se sentó conmigo en un evento porque quería hablar conmigo. Y cuando se sentó, ¿sabe lo que me dijo? Tú nos dejas todos. Todos van a pisar mi templo. Todos van a pisar este andal. Todos van a pasar por aquí. ¡Wow! Esas palabras se cumplieron. Yo me acuerdo de Escribano. De Ismael Escribano. ¿Se olvidaron de él? Sacó un tratado. Dios le dio una tremenda visión. Lleva diez años de muerto. Diez años de muerto Escribano. Otro profeta de Dios tremendo usado por Dios. David Wilkinson. Lean el libro La Visión. Vayan ahí. Lean las visiones y las revelaciones que Dios le dio a ese hombre. Bajo el marco bíblico. Los dos están muertos. Pero los que hablaron los dos se ha cumplido al pie de la letra. Mi hermano Ismael Escribano vio en una visión, sacó un tratado que se llamaba La Visión. Si alguien lo tiene, ¿cuándo? Si alguien lo tiene, pues tenlo por ahí para que ustedes vean lo que yo estoy hablando. Mi hermano Ismael Escribano y en la visión se veía el liderato y este hombre en el medio ofreciéndole dinero a todos y todos tirando la mano. Todos y todos los que están apuntados en ese tratado pasaron por ahí. O sea, él hace un tratado. Antes de que ocurriera, el hombre se muere, está muerto porque no puede ver eso. Porque está muerto hace 10 años, pero el tratado, lo que está ahí, se cumplió. Se cumplió. Porque cuando Dios habla, Dios advierte. Antes, yo me acuerdo de Lebé. Lebé murió. Cuando niño tuvo una visión. Vio la iglesia de Dios 20, con tal. Era la iglesia que estaba al lado del corral en Carolina. Lebé un hombre de Dios tremendo. Pero, ¿sabe qué? La iglesia la construyeron arriba y abajo. En dos plataformas. En dos plataformas. Y se acababa de construir. Flor Rivera la acababa de construir con una plataforma de labores y trabajo. La iglesia dio cuenta de que ustedes me irían. Esto fue en los altos del corral. Y ahí era donde estaba esa iglesia en el pueblo de Carolina. ¿Y sabe qué? Él tuvo una visión cuando la iglesia se acababa de construir. Él vio que la iglesia desaparecía. Y que en aquel lugar iba a haber un supermercado. Cuando él dijo la visión. Yo no estoy hablando. Cuando él vio esa visión. Fue mi hermano más de 20 años. El hombre está viendo la visión. Y los que estaban con él en la cama. ¿Sabe lo que dijeron? Lebé, tú estás seguro. Pero se cagó a construir el templo. Aquí hay un supermercado. Dios me reveló que está construyendo este templo en mano. Porque este templo va a ser vendido. Y el que lo venda. El juicio de Dios va a venir sobre él. ¿Ustedes pueden saber una cosa? El templo se vendió. ¿Ustedes pueden saber una cosa? El año pasado tumbaron el templo. ¿Ustedes quieren saber una cosa? Aquí hay un letrero que avisa el supermercado. Vamos con la música y volvemos a sonar. Vamos con la música y volvemos a sonar. Hay una vista que ya el bajo tiene aquí para él. Pero vamos a leer ya ahorita. Para no cortar este hilo. Gloria a ser Señor. Mi hermano, ¿y es que? Yo me he sentido sorbo. Yo he llegado un momento que no sabía. Yo fui invitado varias veces. Y yo he sido invitado a compartir en lugares extraños. Hacer alianza y hacer parte de eso. Pero nunca. Siempre he dicho que no. Siempre he dicho que no. ¿Quién me he visto tentado? Pues claro que sí. Llegaron momentos que sí. Pero de momento de Espíritu Santo me hablaba. Y yo tuve una experiencia. Margarita tuvo una experiencia. Hacer semanas atrás. Hacer semanas atrás. Íbamos a entrar. Porque estoy buscando dónde hacer la dedicatoria. Quiero hacer la dedicatoria. Luego de unos años y medio que no la hago. Hacer el evento. Y de momento estaba para entrar a un lugar. Quería ir a un lugar. Buscar un lugar. Pero de momento. Buscando estos lugares. Teniendo cuatro lugares para entrar. Porque tenía cuatro lugares para entrar. Hemos decidido llevarlo al estadio. Lo hice allá. Pero. En estos lugares. En dos de ellos. No era el lugar correcto. Pero. Pero yo. Me dio con entrar. De momento el Espíritu de Dios permite que el demonio llegue a la sala de casa. Un demonio. Que Margarita vio. Cuando el demonio llegó. Era un demonio de autoridad. De potestad. Se paró en la sala. Era un demonio de potestad. Margarita ve que viene del infierno para destruir. Y el demonio de potestad se para. Y era el demonio de la potestad. Margarita comienza a llorar. Y de momento el Espíritu Santo la sacude. Pero cuando yo estoy aquí en Faro. Santirá aquí dando el programa. El Espíritu Santo me hizo genial y llorar. Y tú vas a quedar en el programa. Pero en medio del teléfono llorar. Y decirle a Dios. Dios mío yo estoy en tus manos. Y volver aquí y sentarme. Mientras ella está teniendo esa experiencia allá. Yo estoy teniendo una aquí. Ese demonio visitó la casa donde yo vivo. Yo conozco el demonio de la apostasía. Yo conozco el demonio del pleito. Porque también me visitó cuando me atacaron. Y ese demonio me dijo. Levántate. Defiéndete. Y ataca. Y yo vi a ese demonio. Y no pasaba de cinco pies. Y yo lo reprendí. Y lo envié. A las profundidades del infierno en el nombre de Jesús. Y no caí en la trampa de esos dos demonios. Que ya me han visitado en mi casa. Pregunto yo. Si esos demonios me visitaron a mí. Las cuales yo no caí en sus trampas. Pues quiere decir que esos demonios han visitado a todos los cristales. Y han visitado a estos pastores. Lo que pasa es que ellos. No le han hecho caso. A la voz de Dios se fueron bajo el barranco. Mira lo que le pasó. Mira lo que le pasó a Jeroboán. Había hecho un falso altar. El profeta clamó cuando llegó. El profeta joven hacía dicho. Yo ve aquí a la casa de David. Nacerá un hijo llamado José. El cual sacrificará. Sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti. Cienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Jeroboán se enfureció. Mandó a prenderle. Pero al tender la mano. Se le secó. Y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió. Se esparcieron las cenizas conforme a la voz del varón de Dios. Hay altares en Puerto Rico que Jehová los va a romper. Hay altares que Dios los va a hacer cenizas y a mí me lo va a desaparecer. Hay lugares que Dios les va a meter candela y fuego y van a desaparecer. Apúntelo esta tarde. No se le olvide que Jehová lo habló aquí antes. Jeroboán cambió de actitud. Y le robó al profeta ayuda. Ayúdame. Te pido que ores por mi Jehová para que mi mano sea restaurada. Así lo hizo el varón de Dios. Y Dios lo sanó. El rey le invitó al profeta a ir a su casa para comer juntos. El varón de Dios le dijo y le respondió. Dios, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comerías pan, ni beberías agua en este lugar. Dios me ha prohibido comer pan y beber agua en Peter, sino que regrese al sur y así se fue. Mira la orden que Dios le dio al profeta joven. No comas pan, no beba agua, no te quedes en Peter y mete por otro lugar. No te peguen por el norte, vete por el sur. Pero un profeta viejo apareció de repente en su camino que moraba en Peter. Mira dónde estaba en Peter ese profeta. Pero no hablaba con la palabra de Dios. Estaba en Peter, pero Dios no le eligió a él. No le escogió para enfrentar a Jeroboán. ¿Por qué? Porque estaba acomodado. Son de esos profetas que están ahí, o son líderes que están ahí, que viven a la gente. Se fue detrás de él y lo alcanzó. Le dijo que también era profeta y que Dios le había ordenado servirle al encuentro, a salir del encuentro para que volviese a casa del viejo profeta, donde comiera pan, bebiera agua con él. ¿Sabe qué? El profeta viejo le estaba mintiendo. El joven no se pericató y desobedeció la orden de Dios. Cuando los dos estaban en la mesa, el viejo profeta reprendió al varón de Dios. Mirá lo que hizo el viejo profeta, maldiciéndolo, maldiciéndolo. El espíritu de Dios cayó sobre él, pero ahora el viejo profeta lo coge de zángano y ahora reprende al hombre de Dios y le dice, cuando te vayas por el camino morirá. Cuando se fue, le salió un león y se lo comió. ¡Wow! Su cuerpo quedó echado junto al camino. Allí llegó el viejo profeta y le enterró. O sea, el viejo profeta lo hace mirar, comer donde Dios le dijo que no comiera, beber donde Dios le dijo que no bebiera, irse por el lugar donde Dios le dijo que no se fuera y quedarse en el lugar donde Dios le dijo que no se quedara. El viejo profeta, el león se lo come, se queda vivo, se queda muerto el muchacho, el león se acuesta al lado porque así es el diablo. Señor lo reprenda. Era mentiroso el profeta viejo, lo engañó. Y sabe lo que hizo con el profeta joven por desobedecer la orden de Dios, por eso Dios lo castigó. Mi hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La envidia, la envidia, la envidia, los celos. Mi hermano, fue lo que cogió al viejo profeta. ¿Sabe qué? Una cosa, mi hermano, la sabiduría, sin carácter, el desendimiento, la desobediencia. ¿Sabe lo que hace esto? Lo que hace es que desvía al hombre de Dios. Y yo te digo que no lo hagas. Van a venir momentos que tú te vas a sentir solo. Van a venir momentos que tú te vas a sentir abandonado por todos. Ahí yo he pasado todo eso. Y yo me he desviado. Mira las bendiciones que caminan conmigo. Canto, predico, soy músico, hago mis grabaciones, soy mi propio productor. Dios me enseñó todo eso. Yo mismo hago mi fiesta. Papá, cuando pueda, ponte ahí la noticia cuando pueda, campeones. Mire, yo mismo hago mi propia fiesta. Yo no necesito que venga a prendas una fiesta conmigo. Yo mismo la hago. En todas estas plataformas de dedicatorias y eventos que yo he hecho, mi hermano. Todas estos eventos. Ha habido una plataforma de hombres de Dios todo el tiempo. Hombres de Dios. Hombres de Dios. Hombres de Dios. Iglesias, templos de Dios. Yo no he hecho alianza con otros lugares. Yo no he hecho alianza con la apostasía. Yo no me he acostado a comer y a beber con ellos. Yo no he sentado en una mesa con ellos. Yo no he hecho negocios con ellos. Porque es que la Biblia me lo prohíbe. Me manda a mantenerme firme. Pero estos son espíritus que están en la iglesia. Ese espíritu de Balaam. Esos bailes. Esos bailes. En los altares. Ese desorden. Esa falta de respeto al Espíritu Santo de Dios. De verdad que no sé qué pasó. De verdad que no sé qué ha pasado aquí. De verdad que no sé qué ha pasado aquí. Mi hermano. Hay que tener un cuidado grande. Vamos con el evento Pentecostés. Al estadio de Noiza dos noches. Que no vaya, se lo va a perder. Pentecostés dos noches. Porque Dios me dijo. Regresa al cuartel mío. Esos son los cuarteles de Dios. Usted no sabía eso. Son los cuarteles que por cuatro años Dios le habló al país. Y así se está cumpliendo y así se cumplió. Cuatro años. Y regresamos para el mismo lugar. La ciudad que se conoce de los brujos. Pero también donde hay un pueblo grande de Dios. Y donde hay un lugar donde el diablo ha querido sacudirlo con matanzas y cuantas cosas. Pero ese lugar le pertenece a Dios. Mi hermano. Si te sientes solo, pastor. No te despiden. Llega al cielo mejor solo. Pero sigue predicando como Dios te puso la palabra. Óigame bien los evangelistas porque yo sé que todos están ahí. Yo sé que todos están ahí. Si se desviaron, regresen. Regresen. Si cometieron un error. No. Mira eso. Mira, mira, mira eso. El Espíritu Santo tocando gente y trayéndome ofrenda aquí. Que ya tengo cien pesos a él. Y una mujer me mandó mil pesos a los libros. Es que yo no tengo necesidad. Es que Dios me trae el dinero a casa. Yo no tengo que hacer una actividad o irme con gente para yo sacar dinero. El dinero llega solo. Mira, los cilines salen gratis. Yo los regalo en las campañas por él. Es que yo soy un milagro de Dios. Mira, mi hermano. ¿Cometiste un error, joven? Pastora, cometiste un error. Pastor, cometiste un error. Evangelista, cometiste un error. Acéptalo. ¿Qué te cuesta acéptalo? Yo cometí este error. Te vas a ganar el favor de Dios. Pero no digas que Dios te dijo algo que va en contra de la Biblia. Porque vas a lucir como un loco o una loca. Vas a lucir como un disparatero o una disparatera. Vas a lucir como alguien que no tiene dirección de Dios. Si tú eres uno de los que organiza eventos y lleva la postata a tu iglesia para después no se viene a pedir cosas cosas, tú vas a lucir como un demente, como un predicador, como un pastor demente. Alguien que no tiene un lugar más de él. Alguien que no conoce las Escrituras. Tú no puedes parecer una persona loca, ¿sí? O sea, tú tienes que tener dirección de Dios. Dios mío, yo no sé qué pasa aquí, porque es una presencia de Dios y el Espíritu Santo me tiene aquí amadrado. Hay gente que no sabe ni para dónde van ni para dónde vienen. ¿Tú quieres tener éxito mañana? Mira, gloria a Dios. ¿Todos ustedes quieren tener un éxito grande? Pues reconozcan que... Mira, no, yo hice esto. No, 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 perdónenme. Perdónenme, perdónenme. Yo no puedo meter ni aquí. Dios va a desaparecer a muchos. Ustedes están oyendo. Dios va a desaparecer a muchos. Y hay pastores que su tiempo se le termina. Hay pastores que su tiempo ya se acabó. Hay ministerios que su tiempo ya se terminó. Y apenas comienzan. Voy a repetir esto. Hay ministerios que su tiempo terminó y apenas comienzan. Qué terrible eso. Padre, gracias por esta palabra. Guarda. Protege nuestras vidas. Y te pido que tú traigas, Dios mío, a todos estos ministerios, pastores y evangelistas. Que tú traigas, Dios mío, una palabra clara. Ayúdate. Bendíselo, pero sobre todo alíñalo que es la línea tuya. Dios mío, ayúdame. Dios mío, no permita que este país se hunde en la apostasía. Dios mío, no permita que este país, saltanás, se quede con él. Yo te lo pido en tu nombre, Señor. Dios mío, Dios mío, yo te lo pido en tu nombre, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tu mano poderosa proteja este país. Tu misericordia nos alcance. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdate, mi sol, a mantenerse de bien. Ayúda, Dios mío, a la sana doctrina que no muera jamás. Dios mío, guarda a los pastores que se han mantenido. Mira a Roera, bendíselo. Mira a Filpi, Dios mío. Mira arriba. Dios mío, mira a estos hombres que se han mantenido. Mira a los pastores que a lo largo del hoyo este país. Mira a Luis Rivera, del congénico, pastor amigo, compañero. Guárdalo, cuídalo. Guíalo siempre, Señor. Bendigo a mis amigos, bendigo a mis amistades, bendigo a los pastores. Ayúdanos, Dios mío. En tus manos bendigo a este pueblo. Gracias, Señor. Amén, amén. Ya vamos a leer los nombres. Voy a dar el técnico que ya en breve lo haga. Gracias.